¿Qué es la cooperativa de Cope India? Y otras plantas ornamentales, ya que dada la situación de mercado, la exportación de caña india ha sufrido cambios y entonces hemos tenido que diversificar con otras actividades, dentro de esas tenemos lo que es el vivero, que lo tenemos a nivel local hace como un año y la idea de estar aquí es promocionarlo a nivel nacional además y darnos a conocer. Otra de las actividades que tenemos es la sala de eventos y ahí estamos con otros proyectos a manera de diversificación. Les invitamos a que participen y que vengan a colaborar con las cooperativas y que vamos a estar desde el 4 de abril hasta el 13 de abril en la antigua Habana en el pasillo cooperativo.